Todo es, todo está bien y mejor, y lo tomo sin son, aparte sin pega más. ¡Qué canción, Matadón! Para comenzar el segundo bloque del programa del día de hoy, Circo, por supuesto, a través de las pantallas de UCB, nuestro panel repleto de preguntas para nuestra invitada Andrea de la Casa, sindicada como la estratega espontánea de los cordobeses en Chile. Ya lo conversamos, si se lo perdió, lo busca en YouTube. ¡No joda! Perfecto. Andrea, disculpa, estábamos conversando fuera de aire, acerca de las particularidades quizás que tiene este reality por sobre otros. Tú estuviste en 1810, que me recordabas, yo no me acordaba tanto, que había sido un éxito como... ¡Hola, amiguitos! ¿Qué está pasando? ¡Hola, niños! ¡Odio Mundo de Apuestas! ¿Pero qué hace Melmo acá? ¡Mundo de Apuestas siempre los cagan rating! ¿Qué está pasando? ¡Nacazones! ¡Matera, nacazones! ¡Nacazones! Tranquilo, Melmo, por favor. Gastón es el segundo japonés que le ha hecho tanto daño al arte después de que Yoko Ono se casara con Cholero. ¡No! Señoras y señores, Andrea lo confirmó. Michelle Carvalho estaría embarazada. Bueno, no lo dijo, lo estoy inventando, es verdad. Pero si el parto es el mundo de los opuestos, sería la primera cesárea con 78 puntos. Dice que los participantes de los realities quedan desempleados después de haber ingresado. Al menos esta va a tener trabajo de parto. También dice que Bilba González, la española, hizo películas subiditas de tono. Obvio, una integrante de reality solo puede memorizar a Oh My Gosh. Pero por favor, eso es discriminación. La mamá de London está de acuerdo con el romance entre su vástago y la española subidita de tono. Le preguntaron a Bilba González cuál era su postura y se puso en cuatro así. Pobre Joche, bueno, 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 bueno. Hablemos de los cuernos. Pobre Joche, ¿verdad, Andrea? Está deprimido. Pidió un porro y se fumó a Arturo London. Andrea, que digo algo. Con tanta invasión de argentinos, los jóvenes chilenos piensan que Alonso de Córdoba es un amigo de Joche. No, 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 no. No, 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 no. No me peguen, no me peguen, tetona. Afuera, 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 afuera. Afuera, afuera. Afuera. Andrea, al perro le creció. Cállate, por favor. Disculpa, Andrea. Oh, Dios, Dios, salió. Sí, sí. Es amigo de Joche. Es amigo de Joche. Qué increíble recorrer el tono que nos trata como unos estúpidos, gente que piensa que... O sea, tiene razón en la parte de rating, ¿verdad? No, en la parte de rating tiene razón. Pero con la Andrea nos cuenta que estamos... Y justamente, hablando del tema de rating, cuando interrumpió este bicho de mierda, lo que le estaba preguntando a Andrea era si ella percibía ciertas cosas particulares de este reality con respecto a los otros, porque yo tengo la impresión que es un hit total. ¿Qué es lo que ves tú ahí? ¿Hay cosas nuevas como en el formato? El formato es muy sabroso, ya desde que, ponele, haciendo la comparación con 1810, que es cuando vos ganabas, estabas mejor que los que perdían, pero no tan bien como los lados. No estás descarado. Claro, la diferencia no era tan grande. Hoy la diferencia es muy grande y eso hace que haya las grandes peleas que hay desde muy temprano. Y otra de las cosas que yo noté justamente ahora con el ingreso de Agustín, de Paz, de todos ellos, que a nosotros cuando ingresaba gente de afuera, tenían totalmente prohibido darnos información de lo que estaba pasando afuera. A pesar de que se entregaba igual, ¿no? Igual algo siempre vos pescabas, pero no era una cosa así como que vengan a contarte. Y ahora lo que están haciendo es ingresar gente y que cuente y que pasa lo que está pasando afuera. Entonces hay como un doble reality, lo que pasa afuera con lo que pasa adentro y se conjugan. Y eso hace de que sea demasiado interesante, porque ves las reacciones en su momento de Joche, cuando le contaban lo que realmente era esta chica. Yo tengo la sensación de que nunca había tenido tanta presencia en los medios de un reality, tanta. Como que ahora es de mar o en los medios, realmente. Yo no lo podría decir porque no sé porque estuve encerrada en el anterior. Pero yo creo que es eso. Y aparte de decir, fíjate vos, no se han ido por la parte sexual. Eso es increíble, porque no es un reality hot. Cuando uno veía los clips en los otros realities, estos clips que daban con música, cuando se estaban preparando para alguna prueba, digamos. Siempre mostraban más culo, más pechuga, etc. Ahora prácticamente nada, ¿no? Claro, y fíjate en nosotros que los matorrales, que esto, que lo otro. Ahora no se habla de ese tema. Cuando Canal 13 en el día de hoy, por su cambio de línea, quizás podría meter un poquito más de piel, ¿no? Tranquilamente, tranquilamente, pero... Cuatro meses encerrado, sin sexo. A ver, las cosas pasan. Arturo Lonto va a ser el hombre de paja en el mago de hoy, te digo. Pero no se muestra. No, las cosas pasan, pero ¿sabes qué pasa? Real rating, otra cosa. No hace falta llevar... ¿Y cómo pasan esas cosas? ¿Cómo pasan esas cosas? Bueno, pasa. Cada uno se las arregla como puede. Claro. Bueno, tú tuviste como un pequeño romance dentro de 1810 con Gonzalo Vega. Claro, hubo unas relaciones. Infrigrante. Y se las arreglaban de alguna manera para tener intimidad. No es que si uno no lo ve, no lo hay. Exactamente. ¿Tú sabes alguno de los tips, quizás, que se compartían ahí? ¿Tips? No, era como... ¿Como para que no se note? No, no. Había que irse de las cámaras. Había que perderse. ¿En qué lugares no hay cámaras, por ejemplo? No, básicamente, cuando uno encuentra... No, es que cuando uno encuentra un lugar, vos te perdés de las cámaras y salen los productores a buscarte a ver dónde estás. Entonces, cuando encuentran el lugar que no hay cámara, te meten una cámara y cada vez son menos los lugares. Es decir, a lo último es una abstinencia total. Andrea, Angélica dijo que estaba muy molesta porque te había escuchado a ti teniendo sexo al lado de ella. ¡Circo! Ay, no, 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 todo lo contrario. ¿Quién es Angélica? Al revés. Al revés. Al revés. O sea, Andrea era la molesta porque Angélica no paraba de gritar. No, sin mentir. A ver, no voy a referirme mucho a esa chica porque la verdad no tiene dos dedos. Es el tema de la suerte, ¿no? No, ya más de la... De frente no tenía dos dedos, pero... Pero no, a ver, ella dice, pone sus acciones en los otros. Estamos hablando de Angélica, ¿no? Exactamente. Que acaba de ingresar también a Mundo Sopuerto. Exacto, ella es una persona que, bueno, para las que creo que todo el mundo la conoce, pero para los que no han convivido con ella, ella normalmente pone sus acciones en otras personas. ¿Tenés corredora de bolsa, no? No, es así. Algo así. Algo así de brujo. No, pero en realidad siempre uno es la culpable y en realidad uno no tiene nada que... Ah, ella se proyecta a los demás y te inventa cosas. Sí, sí, sí. Ese es un gran pequeño problema. Perfecto. O sea, tiene un novio en la cabeza. O sea, tiene que tratarse. No solo en la cabeza, ya lo cuchó todas las noches. A ver. Ella me recriminó, me mató. Todo por dos amigas que yo tengo, que las adquirí hace mucho tiempo. Y lo primero que hizo cuando fue de salir del reality, a hacérselas Lola. De eso te quería preguntar, Andrea, respecto a las dos amigas que tienes de tu rol como de chica hot, que te ha traído problemas. Tengo entendido como en Así Somos, quizás. ¿Cómo lo tomas? ¿Te caracterizas por ser una mujer muy...? No es mi problema, es un problema de los demás. Es un problema de los demás, de la sociedad chilena. Sí, y yo en vida real no soy sexy. ¿No? No. Y te veo muy sexy. Mierda, que te dijiste que siempre decías la verdad. ¿No tenés un espejo en tu casa? A ver, a ver, no, no. A mí se me encontrarás a las 10 de la mañana, no sé, en el centro. No me vas a ver vestida como ves ahora. Me vas a ver de zapatillas, sin maquillaje, con un moño. Claro. Yo soy una persona común y corriente. Y cuando salgo a bailar, tampoco salgo con tapo. Perdón, yo te veo demonio con tapo. Pero tu personaje televisivo es como chica hot. Mi personaje, por eso, mi personaje televisivo es súper sexy. Y no es un problema mío lo que sucede con el personaje, es un problema de los demás. Está en las cabezas de los demás. ¿Y tú crees que acá en Chile quizás son los conservadores? A ver, yo tengo un personaje. No va a ser ni menos, a ver, ¿cómo decirlo? Lo llamo personaje porque yo no soy todo el rato así. Claro. Esto es lo que vos ves acá en pantalla, lo que soy en pantalla. Que no tiene nada que ver con lo que soy afuera. Yo no juego con el morbo de la gente. Yo hago las cosas para divertirme. Y muchas de las veces ocupo lugares en la televisión que nadie los ocupa. Porque no se animan por X motivos. ¿Y te has sentido censurada en algún momento acá? No. ¿No? Nunca. Ni por mi postura, ni por mi lengua, ni por nada. No. Siempre he sido lo que he querido y he hecho lo que he querido. Yo quiero hacer una confesión acá. Hace algún tiempo yo estuve en un cumpleaños con Andrea. Ah, pero ahora no estuve en la que ver con paquete. No empiecen con su estupidez, no. Conversamos con Andrea. Y una de las cosas que me sorprendió de ella y quisiera que se explayara en eso fue la claridad que tiene desde muy pequeña de a qué lugar quiere llegar. cosa que no es normal. No es tan... No es... Estamos acá nosotros, mirá. Estamos acá nosotros. Imagínate, hemos equivocado el camino. Pero no es normal que una persona desde tan pequeña sepa y vaya dando los pasos para llegar a donde se quiere instalar. Cuento que un poco, ¿cómo llegaste acá, Andrea? ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Y de qué manera te ha ido como forjando, diga? A ver, llevo a Chile porque me ofrecen venir a trabajar por tres meses. Era muy buena plata trabajar como modelo. Lo cual yo en ese momento yo ya no vivía en Córdoba porque había sentido que yo hacía teatro de revistas allá. Sentí que había tocado techo, que era hora de buscar nuevos horizontes. Y un día me levanté, yo soy así, me levanto y tomé una sesión. Me levanté y me fui a Buenos Aires. Artísticamente me iba muy bien, pero económicamente no tanto. ¿Tú eras de Nito Ortácea? Sí. No, de Nito no, 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 no trabajé con Nito. Trabajé con otra gente de ese. Con Miguel Ángel Cheruti, trabajé, sí. Qué lindo el teatro de revistas. Acá no había, había acá. No, no, acá había Google. Bueno, ¿y? El asunto que, bueno, me ofrecen venirme acá por tres meses, era muy buena plata. Y dije, bueno, me vengo. Lo consulté con mis colegas. ¿Qué pasaba si yo me salía tres meses del medio? Dijeron, no pasa nada. Yo en ese momento tenía 20, llevo 8, 9 años acá, tenía 25 años. 16. Bueno, pero ¿cuáles fueron los pasos que tú empezaste a dar como para lograr lo que querías lograr? Bueno, yo hago, a ver, yo estoy arriba de un escenario desde los cinco años. Es decir, apenas mi mamá... ¿Qué hacías de niña en televisión? No, 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 no. Yo escenario, no dije televisión. Escenario de teatro. ¿A cuánto? No, yo bailo. Claro, claro. Soy profesora de danza española. Mi mamá me metió en una academia. A los cinco años, apenas empecé a cabinar. Dándole. Dándole. Y ahí siempre. Y bueno, por mi altura era muy difícil seguir ballet o cosas así. Entonces, la única forma de seguir arriba de un escenario era seguir en teatro de revista. Pero es flamenco, estamos escuchando flamenco. Sí, claro. Sí, ahí... O algo así. Y espérate, ¿y a qué lugar querés llegar, Andrea? Porque yo estaba cuenta de que tengo la impresión que has ido dando como los pasos correctos. ¿Dónde te gustaría verte? ¿Cuál es el sitial en el que te sería más cómodo? La señora de la República Argentina, la señora Andrea de la Casa. Circo. No, 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 para nada, no, no. ¿Vos sabés qué? Me gustaría, en realidad, tener una posición que no hay muchas mujeres hoy, y no sé si la hay, aquí en Chile. Que es una situación que, obviamente, a la edad de ellas, tenerla, que es la de Susana Jiménez o Mirta Legrana. Ser una presentadora de televisión. Tener tu propio programa y tener una cantidad de años de televisión. Una cantidad de photoshops también para... No importa. O para llegar... Tiene el photoshop, la cirugía estética, vienen unidas a toda esta situación. La gente quiere ver gente linda en la televisión. No quiere ver... Por eso que marcamos un punto. ¡No! Pero sí, me gustaría a eso, llegar a tener mi propio programa, obviamente. Y siempre ayudando, es decir, siempre en las comunicaciones. ¿Y sientes que Canal 13 es el lugar como para poder... Hoy sí. Hoy sí, aparte me dio la gran oportunidad de mi vida, es decir, fue el único canal que creyó en mí en darme una co-conducción junto a un grande como es Sergio Lagos. Porque hay que estar a la altura de Sergio Lagos. Tiene una labia que hay que estar a su altura. Impresionante los dobles del programa, ¿eh? Como Oscar, sí. Sí, claro. Es increíble. Bueno, y están en el programa más visto del año pasado. ¿Te han tentado para entrar a mundos opuestos? No, no, no me han tentado porque saben que no entraría. Sergio, a ver, con Sergio Lagosones tenemos una relación... Bueno, todos tenemos un precio, eso siempre lo digo. Sí, claro. Pero no me exponería a ninguna de las competencias. Eso todo cordobeses, todo te conocen. No, no, pero el tema de las competencias a mí personalmente me lesionaron mucho y tengo cosas... Ah, físicamente. Físicamente me lesionaron un montón. Yo casi pierdo un tobillo, se me cayó un barril de 70 kilos, estuve 20 días sin poder moverme. Como Kika Kuhn. No, me pasó un montón de cosas. Entonces no me escondría. Si fuera, no sé, un gran hermano, una cosa así que solo convivencia. Yo no le tengo miedo al encierro, ya lo viví. Sí, es algo que creo que ya puedo manejar, pero las competencias no. Andrea, cuando estabas partiendo acá en Chile, y quiero que me lo conteste, ojalá lo más sinceramente posible. Siempre. ¿Tuviste algún tipo de inconveniente como... Imagino que cuando llegaste tuviste que participar de muchos castes, ¿no? Como para que te conocieran y todo eso. ¿Tuviste en algún momento alguna propuesta o algún tipo de prueba que te encontró particularmente? Amigos y amigas, déjenme decirles algo brevemente. Hay gente que tiene mardad en el alma. Gente que no se da cuenta que los empresarios se esfuerzan para dar trabajo. Y las mujeres para prestar su cuerpo. Yo entiendo a los jóvenes, a Joche, al Chico, a Michelle, a Michelle Carvalho. A la otra, no. Yo presto mi cuerpo, mi alma a este país. Lo único que no presto es atención. Y mi dietera, por supuesto. Soy sociedad anónima. Soy un marepoto, un tsunami de alegría. Arriba a los corazones, que viva la revolución. Este tipo de cosas para llegar al lugar en donde... Tan mal lo hubiera dicho. Yo tampoco. Menos mal que con su personalidad lo plantó Y no pasó absolutamente nada Te felicito A ver, dentro de esta profesión Hay que hacer carácter Si no, te pisan Te sacuden Te tiran Te pisan, te sacuden Bueno, nos quedó perfectamente claro Con lo que nos contó Claro, si querés entrar en la tele Tenés que empezar desde abajo, viste Tienes excepciones que no hay que aceptar Ya, tenemos que irnos al corte Pero continuamos conversando con Andrea de la casa Por supuesto, ya viene el contacto con Don Franci Desde Australia City Con ese concurso señero ¿Cuántos caben en un mini? ¿Es algo nuevo o no se ha hecho nunca? Se despertó la perra Se despertó Uma, Uma, grande Corte y seguimos con más circo Con el de UCB Circo Nuevos Aires Peluquerías Vitacura Chicureo Hemos nacido para reflejar tu estilo en tu cabello Y de este modo complementar tu imagen Sabemos lo que necesitas Y nuestro desafío es Adlorar lo mejor de ti Visítanos en www.facebook.com www.facebook.com Nuevos Aires Peluquería Nuevos Aires Tu pelo Nuestra imagen Circo ¿Qué es? Lo Quat Y Su Ti Quat